Estamos muy contentos de poder celebrar estos 15 años, compartiendo la lectura. Buenos días amigos de Alto Voltaque, estamos con la productora de la 15ª edición del Festival del Libro que se va a realizar en nuestra ciudad, que nos va a hablar respecto de las actividades que se van a realizar en este festival. ...de 35 stands entre fondos editoriales, librerías y distribuidoras que van a ofrecer la más variada oferta bibliográfica en Arequipa. Ahorita tenemos la presencia de Osvaldo Chanover, que es un poeta arequipeño, muy trascendente a nivel nacional. Con esa actividad vamos a inaugurar el festival, definitivamente. Y entre otros notables escritores vamos a tener la presencia de Jorge Villanueva Chan, que va a presentar un libro de crónicas. Vamos a tener la presencia del poeta Paolo de Lima, vamos a también tener la presencia de Carlos López de Gregor, que va a presentar un poema objeto, así como Antonio Zapata, historiador y opinólogo a nivel nacional. Por el lado femenino tenemos la presencia de las poetas Teresa Cabrera y Roxana Crisólogo, ambas poetas que están dando la hora en cuanto a la poesía contemporánea. Y también la presencia de Cecilia Méndez, investigadora, historiadora y también académica, que enseña en Estados Unidos a estar con nosotros, brindando una conferencia. Por el aniversario ustedes han anunciado descuentos también, no sé si se puede informar de qué se trata. Sí, justamente durante la feria vamos a ir anunciando algunos descuentos, ofertas, sorteos, justamente para animar a la población a participar de la feria y llevarse un libro a casa o varios libros a casa. Recordemos también que el hecho de tener tanta variedad de stands hace que la oferta bibliográfica se multiplique y que los libros estén al alcance de todos. Justamente al tener tantas distribuidoras tenemos una competencia económica fuerte y eso es algo que también nos gustaría animar. Claro, ahora también se va, aparte de la feria, también hay conversatorios. ¿No puede decir de repente las fechas de alguno de ellos y en qué locales se van a dar? Sí, nuestras actividades culturales, que son alrededor de 40, las vamos a llevar a cabo desde el viernes 25 hasta el miércoles 7 de diciembre y se van a realizar por las tardes en el Centro Cultural de la UNSA, sobre todo en la Sala Melgar y la Sala Atenas. Algunas también van a ser en el Paraninfo. Y bueno, se van a realizar por las tardes, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Cómo se van a realizar las fechas de la Cámara? ¿Perdón? ¿También son de la Cámara? Todas las, exacto, ese es un diferencial de nuestra parte, todas nuestras actividades culturales son de libre acceso. Así que por favor, animamos a estudiantes, a padres de familia, a académicos, a periodistas y al público en general a participar de estas actividades y bueno, llevarse un libro a casa. O sea, después de los conversatorios y presentaciones, siempre también tenemos a la venta los libros que estamos presentando. Hemos comenzado a pasar a hacer una vez que es productora de la quincea edición del Festival del Libro en nuestra ciudad. Bueno, venga, se formando para alta voltaje.